Cuatro de cada diez niñas o jóvenes de Oaxaca han sido abusados sexualmente, señaló Mayra Lidia Manríquez Guzmán, trabajadora del nivel de educación indígena. El 92.8% de las escuelas de educación básica de Oaxaca reanudaron actividades este martes, afirmó Gabino Cue Montegudo. Normalistas del estado de Oaxaca bloquearon las entradas y salidas de la terminal de autobuses de Oriente. Trabajadores del sector salud amagaron con comenzar una huelga de hambre o desangrarse frente a la Defensoría de los Derechos Humanos si las autoridades no les conceden una mesa de negociación. Los trabajadores del sector salud no han podido comprobar la presunta corrupción y el desvío de recursos, que son el motivo de su protesta, afirmaron los Servicios de Salud de Oaxaca.